Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Amigos, amigas, qué alegría, qué alegría de verdad, poder transmitir la palabra de Dios. Poder traer las razones que nos manda Dios y la Virgen a nuestras almas. Poder hacer sonar las alarmas contra todo aquello que nos quita, la alegría, la paz, la esperanza, la vida, que es el pecado, amigos. Vamos a proclamar una palabra hermosa. Estamos aquí en Radio Natividad, 101.7, bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo. Hoy es un día de gracia, en tiempo de gracia te escuché, en el día de la salvación te socorrí, pues ahora es tiempo de gracia, hoy es día de salvación. Hoy es un día importantísimo en su vida, en la mía, en la vida de todos. Está Papá Dios hablando a través de su palabra. Pero vamos a invitar al gran amigo, al Espíritu Santo. Allí donde usted se encuentre, papá, deténgase, papá. Si no puede detener sus actividades, detenga su corazón, sus sentidos, su atención. Mamá, joven, esto es para ti también, mi amor. Es tu felicidad, es la felicidad de los hijos, de los nietos. Vamos a invitar al Espíritu Santo, diciendo todos, unidos entre nosotros, pronúncelo mentalmente, si no puede hacerlo verbalmente, oralmente. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Vamos, papás, mamás, jóvenes, niños también, vamos, ven Espíritu Santo, únase a sus hijos, así no los tenga cerca, a sus nietos, a sus familiares, unámonos en el Táchira, en Venezuela y en el mundo entero. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Más adelante vamos a orar. Vamos a invitar a la Virgen también, a la Reina, a la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con esta alegría, amigos, con la ayuda del Espíritu Santo, escuchemos a Papa Dios a través del autor de la Carta a los Hebreos. ¿Dónde está esa Carta a los Hebreos? En el Nuevo Testamento. Después de las trece cartas de San Pablo, usted encuentra la Carta a los Hebreos, y donde está más antes de la Carta del Apóstol Santiago. Nuevo Testamento, tiene doce capítulos, y justamente vamos a proclamar esta invitación de Papa Dios, perdón, tiene trece capítulos, esta invitación de Papa Dios, hermosa. Librémonos del pecado, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Carta del Apóstol, perdón, carta a los Romanos, a los Hebreos, perdón, carta a los Hebreos, es una sola carta, tiene trece capítulos. ¿Dónde está? Después de las cartas de San Pablo, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Amigos, pero tengo otra traducción aquí, hermosa, estaba mirando a dos lados. Dice aquí, depongamos, dejemos toda carga inútil, y en especial las amarras del pecado, dejemos toda carga inútil, y en especial, dejemos las amarras del pecado. Es una invitación de Papá Dios, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Librémonos del pecado que nos amarra, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, solo la mirada en Jesús, pero hay que dejar las cargas, y especialmente las cargas del pecado. Amigos, que palabra tan sabia, palabra de Dios, carta a los Hebreos, capítulo 12, Nuevo Testamento. Amigos, muchas veces rezamos, vamos a misa, nos congregamos en una iglesia, hasta damos charlas, predicamos la palabra, pero estamos amarrados, amigos. Amigos, puede ser un pecado pequeñito, decía el autor de un libro, de qué le sirve a un pajarillo, estar atado a un hilo grueso, o a un hilo finito. De todas maneras, no puede volar, no puede volar. Y amigos, me he encontrado un libro maravilloso, que tiene varios temas, pero quizás ahora Dios me regala más luz para entender lo que es el pecado. El pecado es gozar un momento, para llorar después toda una vida. El pecado es gozar un momento, para llorar después toda una vida. El pecado es aceptar el pecado, es permitir estacionarse en las puertas del infierno. Aceptar el pecado es permitir que los enemigos del alma jueguen contra nosotros, contra nuestra familia, y nos destrocen. Dice, dice papá Dios, huye del pecado como de una serpiente. Amigos, qué importante es detenernos. El pecado es como una granada explosiva. Estalla tan rápido, que casi sin darnos cuenta, destroza nuestra vida y la de otros, y las deja totalmente manchadas. Y luego, ya nada, ni charlas ni excusas, lograrán reparar el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos y a los demás. En el momento de pecar, puede ser que nos sintamos agradables, que sintamos una sensación de agrado. Pero luego nos damos cuenta de que nos hemos hundido en un charco profundo. Y entonces nos llega el complejo de culpa, que es un castigo muy largo, duradero, tan doloroso como una herida que no quiere sanar. El pecado trae penas interiores y castigos exteriores. Entonces, ¿para qué cometerlo? Librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y dejemos toda carga inútil, en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final. ¿Qué diferente es comulgar, recibir la comunión, después que uno se ha confesado? A comulgar, recibir esa hostia sagrada, a Cristo allí, en pecado. Y volver a comulgar en pecado. Y otra vez en pecado. Amigos, yo pensando y llorando, me desvelo a veces pensando, ¿por qué se siente a veces la persona tan mal? Porque está amarrada, amigos, está cargada. Si usted lo ha vivido, dice que uno puede darse cuenta de lo grave que él es el pecado, es cuando uno ha salido del pecado. Cuando se ha salido del pecado, es cuando se valora, o se sabe, lo que es el pecado. ¿Dónde me metí yo? ¿En qué estaba yo? ¿Dónde estaba yo? ¿Cómo hice esto? Cuando se sale del pecado, se logra salir del pecado. Es cuando se da cuenta uno de la gravedad del pecado. Y usted dice, uy, ¿cómo pude hacer eso? Entonces, amigos, vamos a escuchar un instrumental de flauta bien lindo. Y usted va a mirar. Puede ser pequeñito, amigo, amiga. Es un peligro. Fíjese lo que nos dice este autor maravilloso de este libro. Dedicarse al pecado es estacionarse en las puertas del infierno. Está estacionado allí. Está estacionada. En un momento el enemigo lo toma de la mano y lo mete allí. Aceptar el pecado es permitir que los enemigos del alma jueguen con nosotros, con nuestra familia, y nos destrocen. Y sigue diciendo, que la alarma de la conciencia suene hoy y nos despierte a tiempo. Que la alarma de la conciencia y a través de la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, Eclesiástico capítulo 21, huye del pecado como de una serpiente. Entonces, amigos, vamos a obedecer la palabra de Dios. ¿De qué le sirve a un pajarillo, ese autor que dice? Estar atado a un hilo grueso, a una cuerda o a un hilo finito. De todas maneras, no puede volar. ¿Usted está atado? ¿Usted está atada, mamá? Joven, mi amor, lo tuyo es pequeñito. ¿Para dónde vas, jovencita? De pequeñito en pequeñito. Es decir, ya se están estacionando. No permitamos que nos lleve el enemigo a estacionarnos en la puerta del infierno. Vamos cada uno a reconocer cuál es nuestro pecado. ¿Es un pecado sensual de los sentidos? Vamos con la ayuda del Espíritu Santo a callar y a revisar nuestra vida. ¡Gracias! 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 Continuamos, amigos, con esta Carta a los Hebreos, capítulo 12. Dejemos toda carga inútil. A usted le favorece, le ayuda, le produce alegría vivir en pecado. Dejemos especialmente las amarras del pecado. Amarrado. ¿A qué está amarrado usted? ¿A qué está amarrada usted? Aceptar el pecado es un modo de obrar. Es permitir que los enemigos del alma jueguen contra nosotros, contra nuestra familia y nos destrocen. Dedicarse al pecado es estacionarse en las puertas del infierno. Y el pecado es como una granada explosiva. Y que le arrastra, a lo mejor, a otros a cometer faltas graves. Su pecado, su pecado, el pecado puede arrastrar a otros y puede producir escándalos. ¿Qué es un escándalo? Es hacer, decir o omitir algo que resulta para los otros una ocasión de ruina espiritual. O que lleva a otros a cometer pecados. Esto es supremamente dañoso. Especialmente para las personas débiles en la fe. Revisar las modas indecentes. El vestir inmodesto. El prestar, presentar, enviar fotografías, videos pornográficos, revistas para estarle presto a esta revista. El enseñar a otros lo que no se debe hacer. Es una falta grave. Arrastrar a otros a cometer faltas. El escándalo, dice Jesús, los escándalos siempre los habrá. Pero hay desdichado de aquellos que producen los escándalos. Hay, amigos. Entonces, amigos oyentes, ¿qué grave es el pecado personal y el pecado social? El pecado personal y el pecado social causa un daño a la misma persona. Un daño a las personas cercanas en la familia. Daño a los de fuera. Y algo grave, amigos, gravísimo, gravísimo. Es que un pecado que parece oculto o escondido, luego se personifica en la persona, en aquellos a quienes más amamos. Un pecado escondido, que parece escondido, se personifica. Lo ve usted en aquello, en alguien a quien usted ama. En un hijo, en una hija. Yo estoy asombrada, amigos. Y a veces miro esto. ¿De dónde viene esto? De aquí atrás. Y un hijo o una hija tienen las marcas del pecado de sus padres. O de su papá, o de su mamá, o del abuelo. Un hijo, una hija, un nieto. Tiene las marcas de ese pecado escondido, amigos. Amigo, amiga que está escuchando. Dice aquí tan hermoso este libro. Que la alarma de la conciencia suene y nos despierte hoy a tiempo. Porque de la infidel infelicidad que trae el pecado, no podremos librarnos. Cuando alguien está a punto de descontrolarse, de perjudicar a otros, que suene la alarma de la conciencia y no le deje rendirse al pecado, a la ambición, a la trampa, a la sensualidad. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús a nosotros? Oren para no caer en tentación. Oren para no caer en tentación. Papá, usted va a la Eucaristía. Usted lee la palabra. Usted se encuentra con Dios. Usted dedica cada día momentos para estar con Dios. Si no, ¿cómo puede usted alejarse del pecado? O mantenerse puro. Mamá, ¿cuánto tiempo le dedica a usted a la oración, a la lectura de la palabra? ¿Usted qué hace los domingos? Si usted no ora, si usted no se apega a Dios, entonces no va a poder resistir las tentaciones que se presentan en el mundo. Joven, mi amor, si tú no buscas a Dios, si tú no obedeces, ore para no caer en tentación. Si tú estás muy ocupado en lo tuyo y no tienes tiempo para Dios, no podrás resistir las embestidas del enemigo. Qué hermoso lo que dice por aquí. Que cuando se va a la guerra, se sabe que allí puede ser herido un soldado. Pero por más que sea herido, el soldado se defiende. Y si se cayó, se vuelve a levantar porque lleva sus armas. ¿Qué armas tienes tú, joven? ¿Cuáles son tus armas, jovencito o jovencita? ¿Cuáles son sus armas, papá, mamá, para defenderse de las embestidas del enemigo? Mientras un combatiente está en la batalla, lo más natural es que reciba heridas. Pero lo grave sería rendirse. Papá que está escuchando, mamá, joven, jovencito o jovencita, a lo mejor estabas a punto de rendirte. Ya no puedo con esto. Hoy está sonando la alarma. Dios te dice hoy, Dios le dice hoy a usted. En tiempo de gracia te escuché. En el día de la salvación te socorrí. Pues ahora es tiempo de gracia. Hoy es día de salvación. Vamos entonces a callar, escuchando otro instrumental. A ver, ¿usted se iba a rendir? ¿O está caído? ¿Sabe qué pasa si está caído? Que Dios no llega a darle palos. No, Dios está tendiendo sus manos. Jesús, mire a Jesús resucitado allí donde usted está. ¿Qué le dice? Dame tus cargas. Ven, levántate. Quiero soltar esas amarras del pecado. Permíteme hacerlo. Aleluya. Vamos entonces a escuchar el instrumental. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, que alegría amigos, que alegría porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que ya están bien. Dios es alegría, Dios quiere que seamos felices amigos. Y la verdadera fealdad del pecado no la reconoce realmente sino quien logra salir de él. Cuando se está pecando no se está reconociendo la fealdad del pecado, el horror del pecado, sino cuando se sale de él. Se conoce la verdadera oscuridad de un calabozo cuando se sale de él a la luz del sol. Por eso el que verdaderamente conoce la fealdad del pecado no es el que vive en el pecado, sino el que logra librarse de él. Solo cuando Jesucristo le concede a una persona una luz especial, logra reconocer la magnitud, lo grande del inmenso error que estaba cometiendo al pecar. Quien pide la ayuda al Espíritu Santo, llega a tener tal horror al pecado que prefiere morir antes que pecar. Oren para no caer en la tentación. Oren para no caer en la tentación. Qué hermoso, amigos, qué hermoso es obedecer a Dios. Y decía San Juan de Ávila, un santo maravilloso. Tengan cuidado, cada uno, para no ir a perder en la vejez lo que ganó en la juventud. Dios, tenga cuidado, tengan cuidado para no perder en la vejez o en la edad adulta lo que usted ganó en la juventud. No pecaba, era puro, era pura, se vestía bien, no era ambicioso, no era egoísta, no era tramposo, no era tramposa. Y ahora está quizás a punto de perder. Qué hermoso, amigos, tengan cuidado de no perder ahora lo que ustedes han contado desde antes. Un hogar, un matrimonio hermoso. Y ahora de pronto, cuando escucho que me dicen, mi papá y mi mamá se están separando después de 20 años, 25, una infidelidad, un pecado. Amigos oyentes, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 6, acuérdense, hebreos capítulo 12. Más adelante de romanos buscan, buscan hebreos. Pero romanos capítulo 6, no dejen que, está hablando papá Dios, no dejen que el pecado tenga poder sobre su cuerpo. No obedezcan sus deseos, no le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Qué hermoso, amigos, que sus miembros, ustedes son templo de Dios. El pecado no les volverá a dominar. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien ustedes obedecen. Y si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe alcanzarán una vida santa. El pecado, la paga del pecado, es la muerte. Y la vida eterna, en cambio, es el don de Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Romanos capítulo 6, verso 12 y siguientes. Romanos capítulo 6, Hebreos capítulo 12 y Antiguo Testamento Eclesiástico. Estaba buscando otra cita y Dios me vuelve a poner en Eclesiástico o Sirácides capítulo 21. Hijo mío, pecaste, no vuelvas a hacerlo. Huye del pecado como de una serpiente. Si te acercas, te muerde. Tiene dientes de león y destruye vidas humanas. Destruye matrimonios, destruye jóvenes. Toda maldad, todo pecado, es una espada de doble filo, que te hiere a ti y hiere a otros, y cuyas heridas son incurables. Palabra de Dios. Eclesiástico capítulo 21, Antiguo Testamento. Eclesiástico o Sirácides. Hebreos capítulo 12, Librémonos del pecado que nos amarra. ¿Para qué? Para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar, amigos, y mientras proclamaba esta palabra. Me acordé, quizás puedo contar, hace muchos años. Tenía yo un grupito de jóvenes, hará 25 años. Y estábamos tratando de vivir qué haría Jesús en mi lugar. Se reunía los sábados ese grupito. Fueron como cinco jóvenes y una que no recuerdo el nombre, ni siquiera el rostro. Contó algo maravilloso. Ella dice que fue con unos amigos, unas amigas y unos amigos, a un sitio. Y bueno, tomaron cerveza y todo eso. Después las llevaron con una amiguita a otro sitio, a pecar. Y ella dice, amigos, como si fuera hoy casi, me emociona mucho. Dice que ella, estando en una habitación para pecar, se sentó en la cama y preguntó, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Y con esa fuerza convenció a la persona que estaba con ella, por favor, sáqueme de aquí, lléveme de aquí. No quiero pecar, lléveme a mi casa. Y logró superar, caer en ese pecado. Una joven, recuerdo, tendría 18 años en un museo. Entonces, amigos oyentes, vamos a buscar a Cristo. Usted solo no puede, sola no puede. Sin mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Vamos a orar. Vamos a ayudarnos, amigos, unos con otros. Solamente conocemos la fealdad del pecado cuando hemos salido de él. Y yo creo que todos nos hemos equivocado en la vida. Pero hemos logrado levantarnos. Entonces, vamos a orar, amigos. Bendito sea Dios. Él es el que nos propone todas estas bendiciones, amigos. Él quiere tomar las cargas del pecado. Él quiere que nos unamos a Él. Padre Santo, Padre Misericordioso, Padre Celestial, te bendecimos, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te rendimos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Toda la obediencia para tomar tu palabra, tu invitación, Señor, a soltar las amarras del pecado. Para seguir a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. Padre, en este momento, tú sabes que somos débiles, que somos frágiles, Señor. Pero tú lo puedes todo. Acércate, Señor, a cada papá, a cada mamá, y con bondad, como tú lo sabes hacer. Acércate a cada joven, a cada niño, con toda la misericordia que tienes, porque eres un Dios de misericordia. Acércate en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo, a través de tu Espíritu Santo. Suelta, Señor, las amarras, las cadenas. Rompe cadenas, Señor, que ataban al pecado. Rompe cadenas, Señor, que no habían podido ser rotas. Porque faltaba tu poder, tu fuerza, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. Suelta, Señor, hilos disimulados. Hilos, invisibles, quizás, ante los ojos de la esposa, del esposo, de los hijos, de los nietos, hilos que el enemigo había hecho invisibles. Rompelos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Rompe cadenas de adicciones, de desviaciones. Rompe cadenas de egoísmo. Rompe cadenas de trampas, de mentiras. Rompe cadenas, Señor, suelta amarras. Póngale ahí al Padre Celestial, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, con la ayuda de la Santísima Virgen. Póngale esas amarras, esos lazos, tiendale sus manos, para que lo libre, para que la libre, para que te libre. De esa, de ese pecado, de esa adicción, que tú no podías, que usted no podía. Bendito y alabado seas, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, con la bendición de la Virgen de todos los ángeles. ¡Trasfórmanos, Señor! ¡Libéranos, Señor! ¡Libéranos, Señor! ¡Dígaselo! ¡Señor, libérame! ¡Libéranos, Señor! ¡Libéranos, Señor! ¡Suelte! ¡Las personas! ¡Suelte las cosas que lo amarraban! ¡Entrégueselas al Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo! ¡Suelte las personas, suelte las cosas, suelte todo lo suyo por dentro y por fuera! ¡Bendito y alabado seas, Padre Celestial! ¡Bendito seas, Señor! ¡Gloria a ti, Padre! ¡Bendito seas, Señor! ¡Queremos la libertad de los hijos de Dios! Padre Celestial, prepáranos para una buena confesión. ¡Bendito seas, Señor! ¡Toma esas cadenas, Padre! ¡Esos lazos! ¡Esos hilos disimulados! ¡Tómalos, Señor! ¡Destrúyelos! Y a cada uno de nosotros, cúbrenos y séllanos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, desde este momento y para siempre. Amén, amén, amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, amigos, amigas, ¡qué alegría! Preparémonos para una buena confesión. Busquemos la oración, busquemos ayudas. Vamos a leer la palabra de Dios todos los días, amigos. 15 minutos mínimo vamos a correr al enemigo de nuestras vidas. Y ya saben, Eclesiástico capítulo 21, Romanos capítulo 6, verso 12 y siguientes, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12. Ojalá que cada día tomemos un evangelio y proverbioso eclesiástico del Antiguo Testamento. Bueno, amigos, así que quedémonos felices. Continuamos en esta vida de unión con Dios. Nos está esperando, nos ama. Tenemos todas las ayudas, amigos. ¿Por qué vamos a estacionarnos en las puertas del infierno? Si tenemos todas las ayudas de Dios para ser felices aquí y luego ganar el cielo. Y nos despedimos Radio Natividad. Estamos en Radio Natividad. Agradecemos a Dios. Estamos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Gracias a Abrancito también. Y amigos, el título del libro. Dije, si alguien está llamando para pedir el título del libro, ¿Quieres ser feliz? Es, qué hermoso, un libro precioso del Padre Eliezer Salesman. ¿Quieres ser feliz? Tiene varios títulos. Si quieres ser feliz, deja el pecado. Uno de los temas de los capítulos es dejar el pecado. Bueno, amigos, nos unimos. Vamos a orar los unos por los otros. Y vamos de victoria en victoria. Que Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones a través de Radio Natividad 101.7 FM.